Sí, quería saber cómo estaba Fabio atravesando este momento difícil para vos, me imagino, y para toda tu familia. A ver, yo nunca pensé en mi vida, porque es la primera vez en mi vida que estoy donde estoy, en un juicio, y lo que menos pensé está con la negra y que está metida la familia en general. Nunca me imaginé esto en mi vida, pero bueno, acá estamos, ya gracias a Dios hablamos las partes que teníamos que hablar, los alegatos fueron hoy día del señor fiscal y de mi abogado, y bueno, la resolución va a ser el 29 de mayo, de la jueza. Fabio, se llegó a esta instancia porque tu mujer la negra hizo la denuncia. ¿Hace cuatro años atrás? Sí, fue cuatro años atrás, sí. ¿Vos me preguntaste denuncias de cuatro años atrás? Claro. Sí, sí, de cuatro años atrás, sí, si estamos donde estamos, sí, fue por esas denuncias de cuatro años atrás, sí. Y bueno, ¿y qué sucedió ahora, después de esos cuatro años, que vos sentís que nunca creías que ibas a estar en una situación así, pero si tu mujer tuvo la necesidad de hacer una denuncia, es porque algo sucedió, un hecho de violencia familiar? No, sí, la denuncia fue hace cuatro años atrás, mi loco, fue, a ver, hubo muchas acusaciones de la Viviana Pereira, de cuatro, tenía cuatro cargos de la Viviana Pereira, que bueno, tres habían salido haciendo por una jueza, hoy el día el fiscal pidió el cuarto que salga suelto, o sea que la Viviana Pereira, y todo lo que dijo la Viviana Pereira, Alejandro Corzo, que salió en todos los medios de comunicación, disfarándome, ensuciándome, de los cuatro, tres ya están acuseltos. Claro. Y el cuarto le pidió el acusuelto de vuelta la fiscal. Y me quedaba el caso de, únicamente de amenaza, donde yo voy a ratificar y voy a firmar que yo jamás la amenacé a la negra, que después de los seis meses de restricción que tuvimos con la negra de hace cuatro años atrás, cuando nos juntamos, yo obviamente lo dije en tribunales, lo dije al fiscal y a la señora jueza, y voy a seguir sosteniendo lo mismo. Yo, cuando yo me junté, me pude juntar con él y lo juntamos con la familia, lo sentamos todos amantes en la casa, yo lo primero que le pregunte, ¿de dónde sacaste estas barbaridades de amenaza que yo te amenacé de muerte a vos? Que fue lo que dije en el caso. Yo te contesto lo que me contestó ella. Sí. Eso fue lo que me dijo Viviana Pérez y Alejandro Corzo cuando me traían a pirar, me dijeron que tenía que decir eso yo para que la justicia me diera bola. Después de ahí, ¿quién miente? O ¿quién no miente? No sé, yo luego te puedo decir lo que dijo negra que le había dicho a Alejandro Corzo y a Viviana Pérez. Yo jamás la amenacé de muerte a la negra. ¿Que los abogados fueron los que le dijeron? Viviana, perdón, Fabio, ¿cómo estás? Viviana Pérez y la señora periodista... ¿Manipularon a la negra? Que tiene una radio ahí, entonces medio como que la manipuló, según lo que cuenta Fabio y cuenta su defensa, para que ella salga y diga ese tipo de denuncias, la haga más grande para que en teoría le dieran bola en su momento. Para que le tome la denuncia, sí. Claro, para que le tome la denuncia. Pero después quedó desestimado también como el hecho que se lo acusaba a Fabio de haber violado hasta el domicilio de esta mujer porque Fabio en un momento le va a... ¿Y la condena cuál podría, si lo consideran culpable, cuál sería la condena de Fabio? Escúcheme, escúcheme. ¿Cuál sería tu condena? Escúcheme. Sí. Escúcheme. Vamos, vamos, vamos a lo concreto, si no se pongan en duda usted, vamos a lo concreto. Y les voy a repetir. De las cuatro denuncias que yo tuve de Alejandra Pereira y Alejandro Corzo, tres ya fueron asueltas. Cuatro, una fue que dice que yo había encarado una, que fue hace cuatro o cinco días, toda la semana pasada fue, que dice que yo le había encarado una hija y un, o a un hijo y a una chica que vivía, que son hijos, que yo le había encarado con la chat y la copro, me dieron también asuelto. La otra parte asuelto fue por amenaza, también me dieron asuelto. La otra fue por no sé qué, también me dieron asuelto. La de invasión de domicilio, el fiscal vio las mentiras que hubo porque se sientan y mienten. O sea, denuncian una cosa hace dos años atrás y cambian el hecho, todo el contexto cuando van a... Entonces para el fiscal también pidió la solución de eso porque no le cerraban las cosas. O sea, ellos dicen una cosa y yo tenía la policía de testigo que declaró la policía que no era cierto que cuando la policía vino yo estaba adentro, yo estaba afuera. Entonces, el fiscal pidió la solución. Es tema de amenaza, lo vuelvo a repetir. Aguérdame, entonces vos me querés decir que sobre tres hechos se ha absuelto. Sí, está, eso se dice, ¿verdad? Ahora queda un pedido más de nulidad. Exacto, queda un pedido más de nulidad y también queda la acusación sobre el tema de la violencia de género. Que tengo entendido, Fabio, que vos en tu declaración reconoces pegarle como una especie de revés a la negra y explicaste y contaste también cuál fue el motivo de por qué reaccionaste de esa manera. Bueno, no hay motivo. Exactamente, yo conté, yo en tribunal cuando me dieron la posibilidad de desplazarme, de explicarlo, yo lo expliqué muy atentamente, muy atentamente, expliqué todo, realmente como es, yo jamás miento en nada. Ni mentí, ni miento y esta postura la voy a tener toda la vida. Porque no la amenace, sí acepté la cachetada, pero le conté el concepto de las cosas y lo que pasó en la familia, no lo buscó Fabio la mole mole, no lo busqué nunca yo esto. Sí, pero eso, pero tampoco justifica un golpe. Era una hija que salió a hablar y bueno, y... Sí, yo lo entiendo, Fabio, pero la verdad que, digo, yo puedo comprender cualquier situación familiar, pero la verdad que el golpe no lo justifico, digo, sos un tipo de dos metros, de 150 kilos, con una mujer totalmente indefensa... No, no, pará. Escúchame una cosa. Te escucho. Voy a decir lo que dije al frente de la jueza y al frente fiscal. Yo sé que eso no estuvo bien. Yo no estoy completamente desacuerdo con el tema de la violencia. Sé que me equivoqué. Por eso yo leí, yo leí a entender el concepto de todo lo que ella me gritó a mí. Y acá arranquemos hasta acá. Y esa fue la reacción mía. Ya lo expliqué al fiscal y se lo expliqué a la jueza. Pero no hay concepto, Fabio. El contexto, el contexto va a que el concepto. Ya está. El contexto. Ya está. Fabio, igual... Yo lo entiendo, la postura de ustedes, ya está. ¿Qué quiere decir? No, no son posturas. No a la violencia es mundial, digamos. No, no. A ver, sí, yo lo entiendo. Si lo acabo de decir, no estoy de acuerdo. Sé que estuvo mal. No a la violencia, se lo estoy diciendo. Pero yo arranqué de acá. A mí lo que me sorprende, Fabio... Yo tuve que explicarle. A mí lo que me sorprende es que siempre, quieras o no, vos decís que no, que saliste absuelto en un montón de causas que te... Digamos, gente que te dijo algo y vos decís que no lo hiciste. Que siempre está la violencia, digamos, cerca tuyo, que te rodea. Por algún tema, por el otro, digamos. Siempre pasa algo con vos y tenés que salir a dar explicaciones. ¿Vos te das cuenta de eso? Sí, mi amor. Bueno, ahí está. Muy buena pregunta. Muy inteligente de su parte. A eso voy yo. De esta señora Alejandra Ivana Pérez, Alejandro Corzo, que con una abogada impresentable, sale en todos los medios de comunicación de Buenos Aires, acusándome, 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 disfarándome, tirándome bosta, y he salido absuelto de los cuatro cargos que me hicieron. Entonces, ¿a quién le van a creer? ¿A la impresentable o a mí? Ahí está.